La igualdad de oportunidades abarca un círculo amplísimo de nuestra sociedad y en él tiene un espacio con muchas cuestiones que aportar a nuestra vida el de las personas con diferentes capacidades. Este martes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y cada vez son más las medidas que se adoptan en cualquier ámbito. Todo con tal que la rutina de estas personas, tengan el problema que tengan, puedan tener una accesibilidad normalizada. En Córdoba, la empresa municipal de transporte urbano de viajeros, AUCORSA, sigue dejando huella en el ámbito de la inclusión y la integración social. Lo ha hecho mediante estas pegatinas con pictogramas que servirán de gran ayuda a las personas con autismo. Las personas con autismo, una de sus potencialidades son que son pensadores visuales y tener apoyos visuales dentro de los autobuses y en la entrada justamente es fundamental para ellos para tener autonomía y sobre todo para entender bien que debemos hacer un autobús sin tener la necesidad de un apoyo de una persona. La interpretación de los pictogramas cuando se ven a la entrada del autobús es muy sencilla, pero la utilidad de estas herramientas va más allá. Cuando se suben interpretan que o bien pagan con dinero en efectivo o lo hacen pasando su tarjeta Bonobus. Durante el viaje han de vigilar sus pertenencias y viajar en silencio y cuando quieren bajar del vehículo las instrucciones son muy didácticas. ¿Pan dónde tienen que salir? ¿Qué tienen que esperar? Que eso es uno de los aspectos que les cuesta mucho a las personas con TEA cuánto tiempo tengo que esperar y si tengo que esperar o no dónde, pues saben que tienen que esperar en la entrada y que tendrán que bajar cuando las puertas se abran. Además de esta medida, desde este martes los acompañantes de personas ciegas o con movilidad reducida no pagan billete. Decisiones que tienen que ver con las necesidades que ha detectado la nueva gerencia que está al frente de Aucorsa. Vimos la necesidad, al final es como todo, tenemos que ir un poco con ver cómo la gente se va moviendo y había una necesidad de autonomía en la movilidad de determinadas personas con una discapacidad determinada, con una capacidad distinta, vamos a decir. Córdoba es y quiere seguir siendo una ciudad amable en favor de la movilidad sostenible e integradora de todos sus vecinos y visitantes.